Hoy te quiero enseñar a cómo reutilizar una simple caja de cartón y cómo volverla una repisa totalmente funcional con tan solo unas telas Lo que vamos a hacer es acortar nuestra caja a la profundidad que deseemos, yo la dejé de 20 centímetros de profundidad Una vez que ya tengamos esto vamos a tomar un trozo de tela lo suficientemente largo Lo que yo hice es sumar todos los lados de la caja y así recortar la tela Yo tenía de hecho retazos y con eso fue que los hice, ustedes también pueden hacerlo O pueden comprar una tela linda para sus cajas Lo que vamos a hacer es utilizar silicón frío, yo prefiero este silicón pero si ustedes desean utilizar silicón caliente también se puede Y vamos a pegar por dentro alrededor de toda nuestra caja como les estoy mostrando, miren es supremamente fácil Una vez ya la tengamos así por dentro vamos a repetir el proceso por la parte de afuera Y cuando ya tengamos ya todo bien pegadito, bien pegadito vamos a pasar a utilizar nuestro algodón o nuestro cordón de algodón Ustedes pueden utilizar yute, pueden utilizar cualquier tipo de cuerda que tengan a la mano Yo decidí utilizar este cordón de algodón porque realmente lo tenía sin hacer nada Y pues me parece bonito, este cordón es para macramé Ya vamos a dar las suficientes vueltas que ustedes deseen y vamos a pegar a lo último Yo hice en total 18 rondas y pues al último pegué con silicón frío, miren así nos tiene que quedar Por último para el fondo hice una tapita y lo pegué con silicón solamente por la parte de atrás Y listo, miren como nos quedó Yo hice 3 repisas en total, aquí les grabé 2 La verdad a mí me encantaron, si les gustó el video por favor denle like, compártanlo Nos vemos en la próxima, chao